Muy buenos días, mil gracias por la invitación. Es un privilegio para mí compartir ese tiempo con ustedes mostrando el trabajo en la YAC de Machu Picchu que quisiera dedicar a los constructores del pasado y a sus herederos de hoy. Entonces, empiezo con agradecer la Dirección Desconcentrada de Cusco, la Jefatura de Machu Picchu, y voy a presentar los resultados de nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo se llama Tecnomorfología de la YAC de Machu Picchu y se basa en la idea de que cada constructor, cada sociedad que planifica y construye un territorio tiene un punto de vista. Y solo a partir de la comprensión de ese punto de vista somos capaces de entender las elecciones más importantes a nivel paisajístico, a nivel territorial, pero también a nivel arquitectónico, que permiten conocer y comprender la YAC de Machu Picchu. Entonces, el primer trabajo que se hace siempre cuando se analiza una planificación del pasado en relación a la cual hay poca documentación, se buscan los elementos que ya se conocen de una forma de construir. Por ejemplo, los sindicadores Inca, la adaptación de cayancas y fushios, la articulación y extensión máxima de las canchas, la forma en que se capilariza la redítrica superránea para poder mejor captar y drenar el flujo de las aguas. Nos hacemos preguntas cuando clasificamos la elevada densidad de arquitectura ceremonial, porque eso nos cuenta mucho alrededor del uso de la YACTA. Y también, en la disposición de andenes en un eje heliotérmico, podemos averiguar cuánto de eso mejoró la producción agrícola del lugar. También, la construcción de adenes y su clasificación nos permite entender su fragmentación en múltiples niveles, que generan a su vez la multiplicación de recorridos. Y también, como indicador Inca, observamos la multiplicación de tecnologías constructivas, lo cual permite formular hipótesis no solo acerca de la convivencia de diferentes grupos constructivos en el mismo lugar y en el mismo momento, sino también en un proceso reconstructivo de varias fases. También nos preguntamos sobre la idea de monumentalidad miniaturizada, que se expresa en muchos casos entre las planificaciones Inca. Pero hay indicadores que son antinos, hay utilizo de seques, hay la relación que se genera a través de la mirada geográfica con los sapos, la proyección de unas cartografías celestes, por ejemplo, en una superficie terrestre, los puntos de observación, la comprensión y la restitución de la geografía y de la geometría de una red biótica, gracias a la complejidad de una red territorial. Clasificamos los recorridos divisibles y tratamos de comprender los recorridos invisibles, por ejemplo, el de las aguas. Clasificamos los edificios y los conjuntos, el dualismo entre Hanan y Hurin, tripartición entre Hanan, Bacha, Caipacha, Ucupacha, y también la cuadripartición, en el caso Tawá, que en el mundo Inca es tan importante, y que existen muchísimas, muchísimas planificaciones prehispánicas. Observamos esas mismas particiones a escala distintas, cómo sucede en la aplicación de las geometrías fractales, y también observamos los espacios sagrados más antiguos, porque eso nos hace entender qué relación tuvieron los diferentes centros ceremoniales entre ellos, y en qué medida su construcción produjo y modificó la forma de pensar de los constructores de Machu Picchu. Y eso al final se conecta con los espacios sagrados de hoy, porque todos dicen Machu Picchu es un lugar sagrado, pero ¿qué significa que hoy es un lugar sagrado como lo fue hace un tiempo? Bueno, ante todo miramos el conjunto de la planificación en relación con el conjunto geográfico. Son inextricables realmente esas dos formas en el escenario que los Incas realizan y construyen. Los Apus realmente se presentan y se manifiestan en esos espacios como personajes, casi en una quinta teatral, como ustedes pueden ver Huayna Picchu, Yuchu Picchu, Yanantin, y ustedes también pueden notar una skyline que parece dibujado perfectamente para medir fenómenos de los cuerpos celestes. También tratamos de identificar a partir del idioma y de la comprensión originaria cuáles fueron los nombres que caracterizan esas tipologías. Tratamos de entender en qué medida los afloramientos rocosos determinan la forma, el significado y el uso de muchísimos de esos edificios. Tratamos de ver cómo la tridimensionalidad y la bidimensionalidad afectan en el espacio las construcciones y en algunos casos, por ejemplo, las determinan. Es evidente que los afloramientos rocosos originarios forman parte de una comprensión dual de los espacios, en los cuales la parte Hurin siempre es una parte más femenina, más vinculada a la Tierra, y la parte superior siempre es una parte más vinculada al cielo, al sol, y más abierta a la relación, obviamente, con las misuraciones astronómicas. También tratamos de comprender los fenómenos de transición de formas en las cuales vemos formas de construir donde no se separan netamente lo que según una geometría tradicional occidental se llamaría paralelismo, como ustedes ven en esas linas arriba, con una forma más serpenteante que vemos hacia abajo. Esa progresiva transición forma parte de un sistema estético diferente en el cual se combina, por ejemplo, en este caso, el movimiento transeúnte de personas a lo largo de un camino con la visión desde lejos, desde un descanso de esa estructura. Buscamos y tratamos de entender cómo el sistema capilar de la red hidráulica determina una forma que obviamente nace en su sistema geológico, pero aprovecha determinadas pendientes para generar canales, plataformas y de ahí construcciones. Tratamos de entender por qué las ventanas son en realidad marcos en el espacio, porque no necesariamente sirven para iluminar, y tratamos también de comprender la jerarquía de los caminos, que muchas veces están hechos para que tú los recorres sin que nadie te vea. La tecnomorfología nace de la forma de imaginar, ¿no? Y la primera forma de imaginar es la de Hiram Bingham. Aquí vemos un dibujo de él de 1911. Entonces, realmente, la primera imagen que tenemos de un levantamiento de Machu Picchu, lo que llama la atención de ese levantamiento es, ante todo el hecho de que sea bidimensional, y el hecho de que ya desde el primer momento, Bingham está identificando el espacio abierto de la Plaza Sagrada, lo que se llamará el Intihuatana, identifica rápidamente una escalera que se abre en dos hacia abajo, ve las fuentes, entiende que hay algo central que después va a ser el Templo del Sol, pero pocos años después, dos años después, cuando se realiza la primera publicación alrededor del levantamiento arquitectónico de la Yachta de Machu Picchu, estamos viendo literalmente el mismo punto de vista aplicado en una forma más sistemática. Es decir, un punto de vista totalmente bidimensional sobre la planificación. Este punto de vista, naturalmente, nos acompaña hasta un imaginario espacial en el 2005, o sea, las proyecciones bidimensionales que son necesarias en los casos de pequeños cortes, se vuelven casi un obstáculo para la comprensión de un lugar que fue comprendido y planificado desde el primer momento a partir de su dimensión volumétrica y tridimensional. Hay que esperar hasta el 2008 para tener una primera imagen representativa tridimensional que añade la sombra y nos hace entender que la diferencia de densidad entre construcciones no se debe al azar, sino se debe clarísimamente a la geomorfología del lugar. Entonces, a partir del 2013 y llegando hasta el 2005, hemos empezado a estructurar una tecnomorfología en Machu Picchu que hemos organizado en ocho puntos. La definición de un área, la clasificación con un registro digitalizado, un levantamiento isométrico directo, seguido por un levantamiento por una estación total, la generación de una nube de punto que genera a su vez un plano volumétrico digital, un render tridimensional y al final la interpretación de todo eso. Aquí, por ejemplo, hemos seleccionado un área que ustedes ven en la parte más azul, en la cual hemos analizado primariamente el proceso constructivo, la elección de los constructores y sus soluciones tipológicas. Ante todo, hemos realizado una clasificación directa que permite averiguar todos los elementos en el campo. Eso muy importante también ha sido incorporar en la información los testigos vivientes, como por ejemplo la experiencia de quien ha participado hace 20 o 30 años a las actividades de restauración para poder también clasificar esa parte. Hemos definido junto a todo el grupo de la investigación de Machu Picchu diferentes clasificaciones, la piedra, la tecnología, la morfología, el estado, la superficie, las esquinas. Claro, virtualmente se pueden añadir más elementos. Y todas las áreas homogéneas han sido clasificadas y escaneadas entre ellas. Pero en realidad, el primer trabajo que se realiza con la tecnomorfología es el dibujo a mano que te permite establecer una comprensión más directa literalmente con la intención del constructor. El trabajo a mano es después aplicado al registro de los códigos que hemos visto anteriormente y con una estación total que cualquier proyecto arqueológico, hasta un proyecto arqueológico pequeño se permite tener, con esa estación total se clasifica cada punto gracias a las etiquetas definidas en la nomenclatura precedente. Y así eso lo define en sus aspectos, sea tecnológico que morfológico. Todo eso genera una base de datos diagnósticos a partir de cada elemento de la construcción. La nube de puntos migra a cualquier software de dibujo tridimensional por ejemplo AutoCAD, los puntos se vuelven líneas que a su vez se vuelven superficies. Cada superficie trae consigo como un naipe, como un castillo de naipes toda la información precedente que ustedes pueden ver así también catalogada. Cada área homogénea constructiva llega consigo una codificación al parecer única, pero en realidad cuando tú encuentras exactamente la misma composición de códigos en áreas distintas estás de frente de una forma casi idéntica de trabajar un elemento lítico o una pared o una estructura. Es decir, no tienes el nombre, pero literalmente tienes las manos y la identidad de los constructores. ¿Cómo se analizan esos modelos? Bueno, ante todo se revisten con un render en 3D en el cual se define una leyenda. Por ejemplo, acá nosotros hemos trabajado entre elementos naturales desbastados, canteados, labrados de sostenimiento. Acá donde ustedes ven esas manchas, por ejemplo, se pueden identificar andenes que desde su origen han sido planificados y construidos y pensados para sujetar estructuras, lo cual es claro que no pasa en los andenes inferiores. O, por ejemplo, acá en el ejemplo de estado, cuando hemos analizado la parte acabada, no acabada, restaurada, modificada en época inca, cuando antes la arqueóloga Alicia Fernández hablaba del evento geodinámico en el Templo del Sol, nosotros los hemos identificado muy bien en esa parte inferior, donde claramente se identifican esos andenes posteriormente añadidos después del colapso que se verifica en esa parte superior. Eso significa que el Templo del Sol y la Casa del Inca no nacieron para ser ocultados detrás de las estructuras que hoy existen, sino que fueron originariamente pensados para ser percibidos. Otro punto importante es observar cuáles rocas determinan cuáles formas. Aquí es evidente que los monolitos rosados, las rocas naturales, son las que enuclean el sistema de templos que vamos a encontrar en la parte más ceremoniales y más sagradas. Y en forma espiral y en forma se genera todo el resto de las construcciones. Lo mismo se puede decir del mausoleo, que se encuentra en la parte inferior, donde ustedes ven diferentes tipos de morfologías que conviven gracias a un diseño que es unitario. O acá, al revés, cuando encontramos en las tecnologías, tres tecnologías distintas que sirven progresivamente para definir un agancho, un ambiente unitario en el espacio sagrado central. Por ejemplo, encontramos esa forma de construir, ensemblada sin ningún tipo de mortero, que se encuentra también en esa parte. Después, sustituida por esa forma de construir, después sustituida por esta forma de construir. ¿Qué significa? Significa que a veces un edificio se modifica al lugar durante su proceso constructivo por los mismos autores. A veces, en cambio, el mismo diseño pasa una generación o es terminado por otros constructores, que no alteran su forma, pero sí alteran su tecnología. Un modelo tridimensional de esa clase permite hacer cualquier análisis volumétricas. Por ejemplo, permite comparar los espacios abiertos, acá en amarillo, con las volumetrías interiores y permite también extrapolar índices de habitabilidad. ¿Cuántas personas pueden haber vivido? ¿Cuántas personas pueden haber dormido? ¿Cuántas personas pueden haberse reunido? Hemos calculado unos 400, 500 residentes y un total de más o menos 1.500 personas que se pueden reunir en los espacios abiertos. El análisis de los recorridos, que ustedes ven acá en rojo, permite identificar la jerarquía de los movimientos alrededor de los espacios y nos da una clave de lectura muy importante acerca de cómo se usaron los espacios. Unos caminos, como les hacía notar antes, no están hechos para que alguien los perciba y permite, obviamente, transitar entre los espacios más privilegiados. Otra análisis importante es la de los afloramientos rocosos, o sea, en qué medida el afloramiento rocoso determina la visibilidad del escenario y en qué medida unas pequeñas plataformas que claramente no han sido utilizadas para ser, construidas para ser cultivadas, sirven para camuflar y masquerar un elemento lítico tan aflorante que aplastaría la percepción de todo el espacio central. El dibujo tridimensional nos ha permitido comprender la secuencia constructiva. En la línea roja, por ejemplo, que ustedes ven alrededor del Intihuatana, hemos aprendido de que el ingreso que había en la puerta, en esa estructura, permitía subir alrededor, sobre unas escaleras, ir alrededor del Intihuatana y bajar por esta que era una puerta. La sucesiva clausura de esos dos ingresos y la modificación hacia ventanas y ventanas con nicho hace que se abra un tercer camino, el camino central, que permite transitar alrededor del multículo y bajar hacia el norte. Eso nos indica muchas cosas acerca del hecho de que el Intihuatana no se usó solamente de una manera. Y otro punto realmente importante es la pregunta ¿qué sucedió con esa edificación? Muy probablemente realizada con dos ventanas que la reconstrucción de los años 50 no permite ver. Bueno, recuperando digitalmente su morfología y comparándola con esta estructura que se abre hacia el este, hemos llegado a esta solución. Hemos digitalmente reconstruido la estructura y hemos proyectado unas imágenes de cómo se mueve el sol durante un solsticio de invierno más o menos a las 7 y 45 de la mañana y eso es el resultado. O sea, es evidente que los Inca utilizaron muchísimas ventanas como segmentos y superficies de luz en movimiento para poder medir determinadas manifestaciones astronómicas. Otra aplicación de la tecnobrofología es como hemos visto ya en la lindísima presentación de la arqueóloga Alicia Fernández en la excavación que ella y Piedad Champia han realizado es la posibilidad de insertar el modelo digital de su excavación en el edificio que existe todavía. Hoy la excavación está cerrada, pero poder insertar su dibujo tridimensional permite, por ejemplo, hacer un análisis de los suelos. O, por ejemplo, en la excavación que realizó el jefe del parque, el arqueólogo José Bastante sobre unos andenes en el área agrícola permite comprender y apreciar los problemas de los eventos geodinámicos que están causando colapsos en las estructuras y también permite medir volumétricamente la composición de las diferentes capas que forman los andenes lo cual representa un modelo importantísimo para la comprensión de los procesos de drenajes. Bueno, la tecnomorfología se aplica también paisajísticamente a través del LIDAR, una nube de punto que se realiza gracias a vuelos asociados a escaneos desde el aire. Aquí podemos ver Machu Picchu en esta área y podemos identificar en un modelo en el cual han sido quitados toda la superficie de los árboles como realmente la geomorfología se presenta en el caso del Valle de Machu Picchu. Esos modelos son muy útiles porque permiten, por ejemplo, definir fotografías tridimensionales, pero sobre todo nos permiten comprender, gracias al análisis de los parámetros de intensidad, la composición, por ejemplo, del material y de los diferentes tipos de granito con los cuales la yacta fue realizada. Otro análisis muy relevante que nos da el LIDAR a nivel paisajístico, a escala paisajística, es donde ustedes ven las manchas azules, nos permite ver todas las áreas planas. Si nosotros quitamos toda la parte de los ríos que se encuentran abajo, nos vamos a encontrar como la cumbre de muchísimas áreas ha sido trabajada. Eso nos da una comprensión profunda y realmente importante de cómo los incas vieron su paisaje cultural desde arriba y nunca desde abajo. Y también, naturalmente, nos permite observar cómo los incas estaban siguiendo trabajando en muchas áreas de Machu Picchu, por ejemplo, acá vemos en el caso de Huayna Picchu. Para un futuro levantamiento y sobre todo la colocación de esos levantamientos. En conclusión, ese análisis tecnomorfológico clasifica un proceso tecnológico integrado, identifica una evolución arquitectónica, reconoce las intenciones de los constructores, define soluciones tipológicas y de planificación, genera una base de datos completa, integrable y desarrolla bicognitivismo. Y a ese propósito quisiera cerrar realmente con la necesidad que nosotros tenemos hoy de aprender a imaginar y comprender y ver Machu Picchu a partir de una mirada, que es no solo la mirada de sus constructores, sino desde un punto de vista que los grandes fotógrafos del siglo XX nos han empezado a enseñar a transmitir. Aquí vemos, por ejemplo, la obra extraordinaria de Eduardo Toerrán, que por primero, a través de un avión, nos enseñó a unificar todos los sapos que están alrededor del paisaje cultural de Machu Picchu y nos enseña a verlo en un conjunto. O vemos acá, por ejemplo, las primeras experimentaciones de Alejandro Balaguer, que con un globo, muchísimos años antes de la existencia de los drones, se empezó a observar el espacio urbano a partir de su parte Hanan, que vemos acá masculina, y fue el primero realmente a retractar las sombras urbanas. La foto más conocida, premiada y publicada probablemente del mundo es de Heinz Plenge, que por primero nos da una animación al espacio. empieza a no observarlo como solo un monumento arqueológico, sino como testigo y memoria de una cultura viva. Realmente, el extraordinario valor de esa foto se da en la comprensión de la interiorización de la mirada de esos personajes que literalmente pertenecen a una forma silenciosa muy profunda a todo el lugar. También, cómo funciona la luz en Machu Picchu, el trabajo extraordinario de Beatriz Evelarde nos acerca a la comprensión progresiva del desvelamiento de la materia a partir del desvelamiento entre las nubes de una floresta de neblinas. Y el trabajo extraordinario que ha realizado Fernando Astete con la mirada inca. Indudablemente, Fernando Astete ha sido el primero que ha empezado a mirar y reproducir la mirada de los incas en la misma yachta y ha sido un testigo extraordinario de eso. Seguido ahora por José Bastante que es también fotógrafo profesional y por ende nos permite observar la comprensión inca de todo el paisaje en el cual, por ejemplo, vemos los APUS dialogar directamente con las estructuras, con los andenes y con la planificación. Y a este propósito quisiera agradecer también la Universidad de Lugano gracias a su catedral UNESCO dedicada al patrimonio mundial y al turismo sostenible porque nos está ayudando a hacer el trabajo de digitalización de toda la obra fotográfica de Fernando Astete y que esperamos pronto poner online para que los científicos de las próximas décadas sepan apreciarla y utilizarla. Y con eso agradezco muchísimo al Ministerio de Cultura, agradezco a José y al grupo de los arqueólogos y espero volver muy pronto a Machu Picchu para seguir trabajando con ustedes.